Para jugar, para trabajar, para estudiar, la Notebook Acer Nitro 5 con el procesador AMD Ryzen 5 de la serie 3000 es la solución para potenciar tu productividad y para disfrutar del entretenimiento al máximo, en un formato compacto y sumamente transportable. Esta máquina es ideal para el jugador exigente, cuenta con una placa NVIDIA GeForce GTX 1650 y un procesador AMD Ryzen 5 serie 3550H, esta serie pensada para los jugadores. Estos procesadores además controlan el consumo energético de forma inteligente para optimizar la duración de la batería. La pantalla Full HD IPS LED es de 15,6 pulgadas y tiene una resolución de 1920 x 1080 píxeles. Vas a ver imágenes más nítidas con mayor detalle en los gráficos de tu videojuego preferido. Su diseño ultra delgado para un equipo con estas prestaciones es resistente y sólido y su peso es de 2,3 kilos. Vamos a ver la máquina por fuera, a ver qué tipo de conectividad tiene y qué disipación del calor teniendo en cuenta la placa que tiene. Fíjate, conector para auriculares, USB 2.0, indicadores de batería y también de encendido y el conector para cargar. Acá tiene parte de la disipación que también tiene en la parte trasera, en la parte de abajo donde está la placa de video y del otro lado vamos a encontrarnos el puerto de conexión por si querés conectarte a internet, el puerto de internet conectarte con cable, puerto HDMI por si querés conectar a otra pantalla, puerto USB del tipo C, lo último en conectores USB y tenemos dos puertos USB 3.0. De esta manera se ve la Nitro 5 que tiene, me falta una cosa más por mostrarte, la voy a abrir y te voy a mostrar de este lado cámara web HD y dos micrófonos, ideal por si querés también streamear, transmitir o trabajar. Su pantalla cuenta además con marcos ultra finos para ampliar el campo de visión. La Nitro 5 tiene 12 GB de RAM y un disco rígido de 1 TB. Una máquina así necesita tecnología a su altura. Nitro Sense te permite monitorear el CPU y GPU y tener el control manual del proceso de refrigeración. La tecnología Cool Boost aumenta la velocidad del ventilador un 10% y la refrigeración un 9% comparado con el modo automático. Rendimiento óptimo para cumplir con tus necesidades de trabajo y entretenimiento. Resentimiento óptimo para ampliar el sistema позámbculo 15%, Repushi Popular Benny Balchман.